¡Ninjas malvados nos atacan! Ahora que Naruto está muerto, es hora de que tomemos la aldea oculta de la hoja. Oh no, necesitamos que Naruto nos salve. Debo traerlo de vuelta a la vida ahora. Oh, Naruto, en verdad lamento hacer esto. ¡Jutsu de Gedo Rinne Tensei! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Naruto, has vuelto! ¡Ah! ¿Sasuke? ¿Por qué? ¡Ay, explosiones! ¿Qué está pasando en la aldea? No hay tiempo para explicarte, Naruto. Tienes que salvar la aldea. ¿Naruto? ¿Estás vivo? Así es, Orochimaru. Respóndeme algo. ¿Por qué se ven tan diferentes? Explícame. Es porque todos somos más fuertes que antes. Muy bien, interesante. ¿Sabes qué? Eso no importa, porque nadie se mete con mi aldea. Con mi nueva forma, tengo lo suficiente para derrotarte. ¡A luchar, Naruto! ¡Ah, sí! ¡Entonces prueba esto! ¡Ja! Toma eso, estúpido perdedor. Incluso en tu nueva forma, no eres rival para mí. ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Esto es un problema. Tenemos que retirarnos. No podemos perder a nadie más. ¿Qué? ¿En serio? ¿Van a retirarse? ¡Te vas a arrepentir de esto, Naruto! ¡Volveremos! ¿Qué? ¡Naruto, no puedes ir tras los malos tú solo! ¡Es muy peligroso! Sasuke, te has quedado sin energía por haberme devuelto la vida. Esta es la única opción. ¡Tengo que derrotarlos! ¡Esto es demasiado peligroso incluso para ti! ¡Relájense! ¡Yo me haré cargo de esto! ¡Manténganse a salvo! Después de eso, de inmediato comencé a buscar a los otros ninjas malvados que huyeron. Cometiste un grave error al buscarme. Soy mucho más fuerte que Orochimaru. Itachi, eso no me importa, ¿ok? Igual voy a derrotarlos a todos. Bien, si quieres vivir, dime quién te dio esos poderes. Un hombre muerto no necesita saber nada. Técnica de creación de herramientas. Oye, ¿qué movimiento es ese? ¡Wow! ¡Rayos! ¡Eso estuvo cerca! Itachi es mucho más fuerte. Creo que voy a tener que usar todo mi poder. ¡Es hora de pasar al modo sabio! ¡Eso no va a ser suficiente para vencerme! ¿Ah, sí? ¡Eso ya lo veremos, Itachi! ¡Nine Tales Racing Gun! Técnica de creación de herramientas. ¡Oh! ¿Qué? Yo gano, Itachi. Y ya que he ganado, dime, ¿quién te dio esos poderes y quizás te deje vivir? Nunca te lo diré, Naruto. Todo es parte del plan maestro. Dos de los nuestros ya perdieron. A nuestro jefe no le va a gustar esto. Naruto puede ser más fuerte de lo que pensaba, pero sé cómo derrotarlo. Definitivamente. Sasuke, estoy tan feliz de que podamos tener una cita hoy. ¿Qué? ¿Sakura? ¡Esa explosión sonó como si viniera de la aldea! No, no creo que sea nada. Además, debes darme toda tu atención. ¿Qué? ¿Sasuke? ¿Sakura? ¿Dejaron que secuestraran a Boruto? Lo siento, Naruto. Sasuke y yo estábamos en una cita. No nos dimos cuenta. ¿Hablas en serio? ¿Sakura? ¿De verdad eres inútil? ¡Oye! ¡Papá! Lamento que me hayan secuestrado. ¡Boruto, descuida! ¡No te preocupes! ¡Mantén la calma! ¡Te salvaré! ¿Ah, sí? Buena suerte luchando contra mi potencia máxima. Si usas un ataque muy fuerte, podrías hacer volar a tu hijo. ¿Qué? ¿Ese era tu plan? ¡Monstruo! ¡No necesito mi potencia máxima para vencerte! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡No puedes tocarme con eso! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo bloqueó eso? ¿Qué fue esa luz? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡Está detrás de ti! ¡Espera! ¿Qué? ¡Wow! ¿Cómo se puso detrás de mí? Porque soy más fuerte que tú. ¡Hora de manos de fuego! ¡Oh! ¿Qué? Tenía razón. Su plan funcionó. No puedo contraatacar. ¡No, papá! ¡No puedo permitir que pierda por mi culpa! ¡Debo salvarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Naruto! ¡Mi plan funcionó! ¡No puedes usar tus ataques de fantasía! ¡Yo gano! ¡Terminemos esto! ¡Ay, no! ¡Moruto! ¡Sí muero! ¡Asegúrate de salir de aquí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Logaré ser el que venció a Naruto! ¡Nadie se mete con mi padre! ¿Qué? ¡Moruto! ¡Un segundo! ¡Estabas encadenado! ¿Cómo te liberaste? ¡Soy solo un niño! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Niño estúpido! ¡De acuerdo! ¡Cambié de opinión! ¡Me desharé de ti primero! ¡Espera un segundo, amigo! ¡Ya que mi hijo está libre, puedo luchar contra ti a potencia máxima! ¡Sí! ¡Mi papá va a potear tu trasero! ¡Mejor me quito de en medio! ¡Sabio de los seis caminos! ¡Espira! ¡Oh, oh! ¡Es hora de ver qué tan fuerte es este Razingan! ¡Uy! ¡Guau! ¡Lo destruiste! ¡Señor! ¡Nuestro plan no va a funcionar! ¡Naruto es más fuerte de lo que pensábamos! ¡Ustedes son unos inútiles! ¡Te hice más fuerte! ¡Y esto es todo lo que puedes hacer! ¡Señor! ¡Lo siento! ¡Cállate! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Soy Momoshiki Asusuke! ¡Quién intenta destruir el planeta! ¡Y tú vas a ayudarme, Sasuke! ¡De ninguna manera! ¡Ja, ja, ja! ¡No tienes opción! ¡Sasuke! ¿Qué rayos te pasó? ¿Por qué ahora pareces uno de los malos? ¡Te lo diré si puedes vencerme! ¡Es momento de ver cuál de los dos es más fuerte, Naruto! ¡Sasuke! Si te unes a los malos, solo para intentar luchar contra mí, estás muy mal de la cabeza. Si una lucha quieres, una lucha tendrás. ¡Jutsu Clon de Sombra! ¿Vas a tratar de vencerme con clones? No necesariamente, Sasuke. ¡Ataque, clones de Sombra! ¡Wow! Usando todo tu poder desde el comienzo. Creo que esto va a ser divertido. ¡Ah! ¿Qué? ¿Perdí incluso con este nuevo poder? ¡Así es, Sasuke! Bien, ¿vas a decirme quién te dio ese poder o le diré a Sakura que te vi engañándola el otro día con... ¡Espera! ¡No! ¡No le digas nada! ¡Calma, calma! ¡Te diré todo lo que sé! ¡Ah! Parece que este insecto también era débil. ¡Wow! ¿Qué? ¿De dónde salió este tipo? No sentí su presencia. ¿Quién eres tú? Soy alguien mejor y más fuerte que todos en este planeta. Y debes dejar de interferir en mis planes. ¿Sasuke? Te daré más poder. Asegúrate de derrotarlo esta vez. ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto es genial! ¡Mi jefe me hizo mucho más fuerte! ¿Qué? ¿Sasuke está en un nivel diferente? ¿Quién rayos era ese? Ese era Momoshiki, uno de los seres más fuertes de la historia. Pero no te preocupes, nunca tendrás que luchar contra él porque voy a vencerte. ¡Toma esto! ¡Sau! ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Ese tal Momo hizo a Sasuke mucho más fuerte? ¡Sí, así es! ¡Hasta nunca, Naruto! No puedo moverme. Creo que es el fin para mí. ¿Vas a rendirte, idiota? ¡Combinemos nuestros poderes y derrotemos a este tipo! ¡Eh, Kurama! ¡Es una gran idea! ¡Espera! ¿Con quién estás hablando? No te preocupes, Sasuke. Solo debes... ¿Qué pasa? ¿Cambiaste de modo? Y ahora es momento de que reacciones, Sasuke. ¡Señor! ¡Incluso Sasuke perdió! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ve a destruir la aldea oculta de la hoja! ¡Quémala hasta los cimientos! ¡Madara, vete de aquí! Cuando Naruto regrese, pateará tu trasero. ¡Sí, te vencerá! No iré a ningún lado, porque estoy aquí para destruirlos. ¿Qué? Sakura, esto es grave. Prepárate para luchar. No será nada difícil vencer los perdedores. Con esos dos fuera del camino, es hora de destruir el resto de este lugar. ¡Madara! ¡Lo vi todo! ¿Qué es lo que acabas de hacer? Hola, Naruto. Solo arruino tu vida. Y por cierto, Sasuke. Sakura está muerta. No la extrañes. ¿Qué? ¿Mataste a Sakura? ¡Te arrepentirás! ¡Acabaré contigo! Sasuke, relájate. Solo quiere hacerte enojar. Escucha, yo me encargaré de él. Tú ve a salvar a los demás en la aldea. Tienes razón, Naruto. Será mejor que hagas pagar a este tipo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no me enfrentan los dos? Gran error. Soy más fuerte que todos los que has enfrentado. ¿Ah, sí? Ya lo veremos. Después de que termine contigo, voy a acabar con el gran jefe. ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo. Yo perdí. Nada mal, Naruto. ¿Qué? ¿Y ahora por qué te ríes, amigo? Ya que perdiste, te perdonaré si me dices dónde está tu jefe. ¿Por qué haría eso cuando puedo usar mi plan final? ¡Voy a autodestruirme! ¡Espera! ¿Qué? ¡Naruto, la aldea va a volar! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué? ¡Tenemos que detenerlo! ¡No podemos abandonar la aldea! ¡Lo importante es que todos están a salvo! ¡No seas necio! ¡Vámonos! ¡Adiós, aldea oculta de la hoja! ¡No! Después de que la aldea oculta de la hoja explotó, Sasuke y yo buscamos a Momoshiki por todas partes. ¡Au! ¿Por qué ese estúpido alienígena tuvo que esconderse? Relájate, Naruto. Lo encontraremos pronto. Envíe a exploradores a buscarlo. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Sé que me estaban buscando! ¡Jutsu de tiempo espacial! ¡Es él! ¡Nos encontró primero! ¡Wow! ¿Qué? ¿Ahora dónde estamos, Sasuke? No estoy seguro, pero prepárate para luchar, Naruto. ¡Es ahora o nunca! ¡Bienvenidos, chicos! ¿Tú? ¡Tú eres el que planeó todo esto! ¡Momoshiki! ¡Esto termina ahora! ¡Cállate, debilucho! ¡No tienes ni idea de lo fuerte que estoy! ¡De eso no importa! ¡Sasuke y yo vamos a derrotarte al estilo dos contra uno! ¡No será un dos contra uno! ¿Qué? ¿Hay más de ustedes? ¿Quién invitó a estos alienígenas a la Tierra? Naruto, no importa cuántos sean. Solo debemos derrotarlos. ¿Cómo se atreven a pensar que pueden vencernos? ¡Ah! ¡Fantástico! ¡No puedo creerlo! ¡Ganamos! ¡Wow! ¿Perdimos? ¡Se supone que somos más fuertes que ellos! Supongo que estaban equivocados, estúpidos alienígenas. Ahora deben pagar por meterse con nuestro hogar. ¡No! ¡Me niego a perder contra tantos como tú! ¡Esto no ha terminado! ¡Espera! ¿Qué? ¿Esos tipos se fusionaron? ¡Tenemos que derrotarlos antes que termine la transformación! ¡No perdamos tiempo! ¡No! ¡Sasuke! ¡Aún no sabemos qué tan fuerte es y nuestra energía es baja! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Bicho inútil! Gracias por dejarme absorber tu energía. ¿Qué? ¿Se hizo más fuerte de nuevo? ¡Aún no puedo respirar! ¡Creo que me rompió una costilla! ¡Esto es lo que pasa por subestimarme! ¡Después de destruirte, destruiré el resto del mundo! ¡Ay no! ¡Después de tomar la energía de Sasuke es demasiado fuerte! ¡Ya no puedo ganar! ¿Qué acabas de decir, Naruto? ¡No te rindas, idiota! ¡Por eso te traje a la vida! ¡Tienes que ganar! ¿Qué? ¿Sasuke? ¿Eres tonto? ¡No es posible que sea más fuerte que yo! ¡Si es posible, Naruto! ¡Nos unimos desde que te volví a la vida! ¡Te daré todo mi poder! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡Sasuke! ¡Si haces eso, morirás! ¡No importa! ¡Porque tienes que salvar el mundo! ¿Qué es esto? ¡Pensé que no le quedaba energía! Yo tampoco sé lo que es, pero Sasuke se sacrificó por mí y no puedo defraudarlo. ¡Se acabó, Momoshiki! ¡Toma esto!